José Ángel Cuellar González, representante de concesionarios del transporte público en la modalidad de camiones en Torreón, consideró que no es viable que el Metrobús opere el próximo año como lo tiene proyectado el gobierno de Coahuila, por lo que solicitarán que a esta obra se pause hasta el 2022 cuando pueda aumentar el aforo de pasajeros. Es impensable, mira, cambió la situación, cambió todo. Antes hablábamos de 132 mil gentes en el corredor. Ahorita movemos una media de 85 mil, 86 mil gentes en todo Torreón. O sea que si nos tendríamos que volver a hacer los estudios para ver de los que transitamos en el corredor cuánta gente se mueve y probablemente no vamos a llegar ni a 50 mil usuarios, ¿verdad? Cuellar González aseguró que el transporte público no se ha podido recuperar a la par de la reactivación económica, ocasionando que algunas rutas hayan quebrado o estén a punto de quebrar, como las rutas Primero de Mayo, Polvorera, Centenario, Jacaranda, San Agustín y Santa Fe, lo que se ha reflejado en un mal servicio de transporte para los usuarios. Siguen operando, pero algunas con un camión. Los fines de semana algunas de las rutas no mandan ni una sola unidad. Ante esta situación, el director de Vialidad y Movilidad Urbana de Torreón, Héctor Rivera López, anunció que el municipio tendrá que intervenir a través de la fusión de rutas y realizando una reestructuración administrativa de las concesiones, aprovechando que el próximo año tendrán que renovarse algunas. En el municipio de Torreón existen 500 concesiones de transporte público de camiones, de las cuales operan desde abril alrededor de 300. Derrick Vaquera, Meganoticias.